¡No! 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 ¡Tractores! ¡Ya caíste! ¿No? ¡No! ¡Es muy fuerte! ¡Nos matará! ¡Yo solo quiero arreglar las cosas! ¡Me incomodo a verte! ¡Adiós, Zapatero! ¿Por qué lo están ayudando? Porque ya se dieron cuenta de lo mismo que yo. Somos más fuertes siendo uno, incluyéndote. ¡Lake! ¡No te librarás de mí! ¡Soy parte de ti! ¡Llegaré el momento en que comprenderás!